Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para hablaros de historia militar. Lo de hoy es historia pura, porque voy a desvelaros cuál fue la batalla en que se perdieron más vidas en sus primeras 24 horas. Y vamos a irnos de un lado al otro de la historia, vamos a gastar como más de mil años de diferencia seguramente. Y quiero empezar con una en concreto que ocurrió en septiembre de 1862. Si sois un poco abezados o vais un poco rápido sabréis que os estoy hablando de la guerra civil norteamericana. Esta en ese momento estaba entrando en su decimoctavo mes de destrucción y de muerte, cuando en un rincón muy bonito y tranquilo de Maryland, a 60 millas al noreste de Washington DC, dos colosales ejércitos iban a chocar de forma brutal y aún no lo sabían. Esa corría el 13 de septiembre de 1862 y 55.000 soldados rebeldes bajo el mando de Robert E. Lee invadían el estado fronterizo neutral que tenían con sus enemigos, con la esperanza de que la presencia de un enorme ejército sureño obligara a los residentes de esa zona a unirse a la rebelión. Más de 75.000 soldados de la Unión bajo el mando de George Mackellan interceptaron a los confederados y forzaron un choque decisivo en las afueras de la ciudad de Salzburg, cerca de un pequeño arroyo llamado Antietam. Las hostilidades darían inicio al amanecer del día 17 de septiembre y continuarían hasta bien entrada la tarde. Ambos ejércitos lucharon entre sí hasta que el ruido de los cañones cesaría a eso de las 6 de la tarde. Era momento ya para contabilizar las bajas que fueron muchas, muchísimas. Unos 16.000 hombres estaban heridos de diversa consideración y 4.000 ya nunca jamás se levantarían del campo de batalla. Si bien iba a producirse enfrentamientos mucho más costosos y sangrientos a lo largo del tiempo, que todavía quedaba de la guerra civil norteamericana, hasta día de hoy la batalla de Antietam sigue siendo el día más sangriento de toda la historia de los United States of America, peor que Pearl Harbor y también peor que el desgraciado 11 de septiembre. Lamentablemente ejércitos de otras naciones han conocido batallas mucho más costosas en vidas en un solo día y por eso continuamos. Por poner un ejemplo, Gran Bretaña iba a perder más hombres en las primeras horas de la ofensiva del SOM de 1916 que todas las guerras que había disputado su país en los anteriores 100 años. 100 años. Más en un día que en los anteriores 100 años. Corría el 1 de julio de 1916. Más de 54.000 tomis del tercer y cuarto ejército fueron destrozados, vapuleados por el fuego de ametralladoras y de un terrible fuego de artillería. Mientras avanzaban o corrían a través de la tierra de nadie hacia las líneas, las primeras líneas alemanas al este de la ciudad de Albert. Ese asalto iba a dejar sobre unos 20.000 hombres en muy pocas horas. Y os puedo decir que unidades enteras, compañías enteras, dejarían de existir en cuestión de minutos. Serían barridos. No quedaría ninguno vivo de los que habían salido de las trincheras. Algunos equipos como el Regimiento Real de Terranova sufriría bajas superiores al 90%. Hay que tener en cuenta que las fuerzas damas anglo-francesas iban a lograr invadir algunas trincheras alemanas en diversos puntos de un frente de casi 20 kilómetros de largo. Pero el esfuerzo colosal y las enormísimas bajas iban a hacer que la ofensiva fracasara y diera paso a un largo, larguísimo, tedioso periodo de estancamiento en la guerra de 141 días que iba a costar un millón de vidas adicionales. Una auténtica carnicería, pues se puede decir así, de proporciones bíblicas. A día de hoy, la masacre del Somme sigue enseñándose en las escuelas militares como un poderoso símbolo de la inutilidad de la guerra de trincheras. Pero el día 1 de julio de 1916 no fue el día más mortífero en la historia británica. Y el más sangriento ocurriría exactamente 450 años antes que la Primera Guerra Mundial. Ocurriría concretamente en Georgetown, durante la Guerra de las Rosas. Corría un 29 de marzo, domingo de Ramos, de 1461. 30.000 soldados del rey Eduardo IV se encontraron con un ejército muy bien pertrechado de unos 35.000 hombres que eran leales a la casa de los Lancaster, cerca de la pequeña ciudad de Toughton. Las dos facciones se encontraron y se enfrentaron todo el día, todo el día guerreando, espada, escudo, espada, escudo, mientras una extraña ventisca primaveral soplaba a su alrededor. Algo fantasmagórico y que ha quedado un poco digno de algún programa de Iker Jiménez. Los cronistas contemporáneos estiman en 27.000 los ingleses que morirían ese día. Y los números, aunque os parezcan que son pocos porque al final ya no nos marea cualquier número, os puedo decir que en ese momento 27.000 muertos era prácticamente el 1% de todo el país, de toda la gente que vivía en las islas. No es ninguna tontada. En los últimos años algunos historiadores y odiados revisionistas, sin pruebas, porque eso hay que decirlo, Esteban, que la masacre no pasaría finalmente de los 10.000. Pero bueno, quiero decirlo para que quede constancia. En cambio, no existe ambigüedad ninguna en el número de soldados franceses que perecerían, y cambiamos de tercio, en Rossignol, cerca de las Ardenas, un 22 de agosto de 1914, porque vamos hacia adelante y hacia atrás en la historia. Todo fue en un intento desesperado por detener el implacable avance alemán por Francia durante lo que ahora se conoce como la Batalla de las Fronteras. Más de 27.000 soldados de la Tercera República serían abatidos por el ejército del Kaiser en tan solo 24 horas, un día. Hoy se sigue recordando en Francia como las peores 24 horas en pérdidas de vidas francesas de la historia de este país. Pero habría más. Nos vamos de nuevo. 18 de junio de 1815. Otro día oscuro para el país galo. Sería entonces cuando la gran arma de Napoleón fue ensangrentada en Waterloo, luego de un desafortunado regreso al poder de un emperador que se había exiliado. Hasta un tercio de los hombres de Bonaparte, se calcula que unos 25.000, se convertirían en bajas en los enfrentamientos que duraron prácticamente 10 horas y media con los ingleses. Aunque realmente sigue no estando claro cuántos hombres perdieron la vida ese día. Por arriba o por abajo. Lo que está muy claro es que las pérdidas británicas se estiman en unos 15.000 muertos y heridos, mientras que los prusianos sufrirían 7.000 bajas más. En total, hasta aproximadamente unos 30.000 hombres yacían muertos en el suelo. Algunos hechos trizas en esos verdes prados antes del anochecer. Prados que además he tenido la suerte de visitar y que os he subido algún vídeo aquí para demostraroslo. Mientras observaba la devastación, el victorioso duque de Wellington resumió el día con una frase de estas que quedan para la historia. Nada, excepto una batalla perdida, puede ser la mitad de melancólico que una batalla ganada. Os lo vuelvo a repetir. Nada, excepto una batalla perdida, puede ser la mitad de melancólico que una batalla ganada. Eso es muy digno, muy típico de los ingleses. Se ha dicho que los muertos eran tan abundantes que los carroñeros locales hicieron fortunas, vendieron dientes que iban extrayendo de la boca de los cadáveres que cubrían prácticamente todo el campo. Una historia que ya os he contado en algún otro momento, pero que os recuerdo para la gente que es nueva en el canal y que no la han visto, y recordarles que los dentistas compraron los trofeos sombríos por miles y supuestamente los usaron en la fabricación de dientes postizos en los siguientes 10 años en toda Europa. De hecho, durante la generación posterior a esta época épica, matanza, las dentaduras postizas en toda Europa occidental se conocieron como dientes de Waterloo. Y recién salido de una costosa victoria en las Termópilas, en 480 a.C., el emperador persa Jerjes I estaba a solo unos días de otra épica derrota. Y en un intento de someter a toda Grecia de un plumazo, el conquistador planeaba usar 900 galeras para navegar con su ejército alrededor de Ática para luego desembarcar en el Istmo de Corinto, abriendo de esta forma una brecha muy peligrosa entre las ciudades estado-helénicas. Con la esperanza de asestar un golpe devastador contra los invasores, el general Temístocles reuniría una flotilla de botes y esperaría que la pesada flota persa navegara hacia ese estrecho canal de tan solo dos millas de ancho entre las islas de Salamina y el continente. En el momento adecuado, el general ateniense atacó con todo, atacó con una fuerza brutal. Y muy a pesar de ser muy inferiores en número, aproximadamente 3 a 1, los barcos griegos remaron en medio de los persas usando sus arietes para aplastar los cascos de las naves enemigas. Pero fuertemente armados, los hoplitas asaltaron los interiores de los barcos enemigos tocados para pasar por la espada a todo lo que se movía. El propio hermano de Jerjes, el almirante Ariadígnes, fue uno de los primeros en caer muerto. Ariadígnes. Mientras continuaba la matanza, el pánico se apoderó de la flota persa. Los barcos de Jerjes se desviaron de los griegos y chocaron incluso entre sí. Algunos de ellos encallaron, otros volcaron, como os he dicho, y las tripulaciones que aproximadamente formaban cada uno de ellos, que eran 150 hombres, se fueron a pique con sus buques. Según el historiador antiguo Heródoto, muchos de los persas no sabían incluso nadar y se ahogaron, mientras que todos los demás, abrumados por sus pesadas armaduras, se hundirían hacia el fondo del canal sin remedio. En cuestión de minutos, prácticamente 300 barcos persas se habían hundido, unos 40.000 de sus invasores habían perecido a manos del mar o de las propias espadas griegas, y sería el propio Jerjes el que, con sus propios ojos, iba a observar horrorizado desde la orilla cómo se estaba produciendo eso que se puede llamar un desastre. Pero, ¿no os creáis que la historia de las muertes en 24 horas se termina aquí? No, no. Porque nos vamos a Roma. Porque la República Romana sufriría una derrota muchísimo más humillante que esta que os acabo de narrar de los persas. Y muy, muy cerca de la propia ciudad eterna, de la ciudad de Roma. Sería el 2 de agosto de 216 a.C. cuando un ejército de 50.000 hombres, al mando del general cartaginés Aníbal, rodeó y masacró a una fuerza de prácticamente 90.000 soldados de Roma, dirigidos por Cayo Terencio Barro en Canas. A pesar de superar en número los invasores por un amplio margen, como os he dicho, los lanceros romanos fuertemente armados no resultaron rival para una infantería cartaginesa que se movía a una velocidad endiablada. El ejército de Aníbal rápidamente flanqueó y envolvió a los romanos, y en cuestión de horas los había aplastado. Literalmente, aplastado. Porque según estimaciones contemporáneas, los muertos se pueden contar en más de 50.000. 50.000 romanos muertos en un combate cuerpo a cuerpo, que aproximadamente en ese momento era el 20% de la población masculina de Roma, de edad militar. Una auténtica bestialidad. Después de la matanza, Aníbal recogió los anillos de los muertos y los envió a casa, donde fueron amontonados dramáticamente sobre los escalones de la Sanbea Púnica. Con los cartagineses a punto de saquear la propia Roma, la histeria y la desesperación se apoderaron de la población civil. Y en un intento desesperado para evitar la derrota, los ciudadanos romanos, presa del pánico, incluso recurrieron al sacrificio humano para ganarse el favor de los dioses. El Senado rápidamente improvisó un ejército de reemplazo y lo envió al campo para detener el avance enemigo. Aníbal envió emisarios para negociar una tregua, pero la república se mantuvo desafiante. De hecho, las autoridades de la ciudad incluso prohibieron el uso de la palabra paz durante un cierto número de días. La resistencia local pronto se endureció y Aníbal abandonó la campaña regresando con su fatigado ejército al norte de África. Pero vamos, ahora sí que os voy a hablar de la batalla más mortífera de toda la historia. La última. Una batalla que iba a librarse en suelo ruso, concretamente cerca de Borodino, y a finales de verano de 1812. Solo tres meses antes, Napoleón había invadido el imperio del zar Alejandro I y se anunciaba a bombo y platillo que se había formado el ejército más grande jamás juntado en la historia. 680.000 hombres tenían la culpa de que este fuera un hecho cierto. Durante todo el verano, el gobernante francés había hecho marchar su extensa legión a través de las polvorientas llanuras rusas directamente hacia Moscú. Pero a medida que avanzaba la campaña, una serie de batallas que no acabaron de ir como tenían que ir junto a una gran epidemia de tifus, iba a reducir en un 50% el gran ejército de buena parte. Y en septiembre, casi 150.000 soldados rusos se iban a reunir para bloquear a los franceses, precisamente, donde os he dicho, en la población de Borodino, a unos 120 kilómetros al oeste de la capital del país. Y la lucha empezaría después del amanecer del 7 de septiembre y se mantendría furiosa todo el santo día. Al anochecer, el ejército ruso había hecho, bueno, jirones. Hasta 45.000 de las tropas del Zar estaban heridas o muertas. Las bajas francesas fueron levemente menores, pero aún impactantes, pues prácticamente llegaron a las 36.000 entre heridos, incluyéndose a 49 generales franceses. ¡49! Y nueve, ensangrentado pero triunfante, Napoleón avanzó hacia Moscú, lo que no pudo hacer Hitler. En unas semanas, su estandarte ondeaba en la Catedral de San Basilio, la famosa Catedral de San Basilio, pero desafortunadamente para los conquistadores y los saboteadores, estos iban a perder a fuego la ciudad. Y con un gran ejército con el que hacerse cargo, y en una ciudad prácticamente en ruinas, con un invierno ya muy cercano, unido a unos rumores de que los rusos venían con un enorme ejército a Moscú para recuperar su capital, Napoleón iba a ordenar impulsivamente a su ejército, lo que quedaba de él, el retorno a la madre patria. Las temperaturas bajo cero y los cosacos merodeando por ahí, pues pronto convirtieron la retirada de dos largos meses en un auténtico infierno para los franceses. Menos de 100.000 iban a volver a Francia, una Francia que les vio partir de una sola pieza y que volvían, pues eso, trocitos de lo que había sido un gran ejército. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, nos vemos con nuevos e interesantes trabajos, muy, 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 muy prontito, prometido, y gracias a mis patrones por vuestra ayuda inestimable al hacer, pues bueno, que esto pueda continuar también. Porque aunque no me dedique como el año pasado, pues enteramente a YouTube, pues ahora sí que intento hacer lo que pueda para que me tengáis aquí las mayores veces posibles durante la semana. Gracias a todos, nos vemos, hasta luego, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!